Así se aprecian las jardineras que están sembradas desde el sector del Liceo Unesco hasta Palmares en Pérez Celedón. Este es un proyecto promovido por la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo del Cantón en conjunto con el Departamento de Embellecimiento de Careteras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Se trata de 109 jardineras que le dan un poco de respiro a este lugar lleno de cemento. El año pasado se colocaron unas cajas en el Boulevard Central, donde se sembraron alrededor de 3.000 plantas y xoras. Sin embargo, algunas personas hasta se robaron algunas plantas, por lo que en este 2021 se retomó volver a sembrar. Esa iniciativa la impulsó el anterior presidente de la Cámara, Hugo Zúñiga, quien falleció y la Junta Directiva lo asumió. Dolorosamente la muerte de Hugo nos llegó el convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes después de su muerte. Lo he retomado a título personal, hemos estado trabajando las islas, hemos invertido un dinero suficiente, a veces casi que rasfando la olla para seguir adelante. Hemos puesto plantas, inclusive plantas nuestras, ahí puede haber unas veraneras y otras diferentes. Hemos sembrado sobre el río Gilguero, en la salida del margen derecho, en esa montañita que hay cerca de la venta de vidrios, hay 20 veraneras que hemos aportado personalmente. De ahí que durante estos días hicieron algunas labores de mantenimiento. Estuvimos con la gente del MOP, ellos están muy satisfechos por el trabajo que estamos haciendo, ya todas las islas están sembradas, estamos hablando de 108 jardineras ya con sus plantas. Espero que la gente no las dañe y vamos a seguir embelleciendo el cantón. Pero hay que embellecer el cantón. Usted que está escuchando hoy esta entrevista de TV Sur, Canal 14, hay que embellecer donde usted vive, su barrio, unirse con sus vecinos y recoger basura y todo lo demás. Mire, yo tengo, todavía formo parte del grupo de cuatro personas que iniciamos la limpieza del cantón hace dos años y todavía estamos trabajando en eso. Por lo menos nos reunimos, tomamos café y estamos diseñando volver otra vez a limpiar o por lo menos dar chalas y todo lo demás, porque eso es lo que hace falta. O sea, hay que ser empático, hay que dejar de pensar solo en la familia para pensar en los demás, Carmen. En la Cámara hacen un llamado a los comercios para que apadrinen este proyecto para seguir embelleciendo el espacio. Son 109 jardineras, de las cuales más de la mitad no tenemos patrocinio y hay que ponerle, hubo que hacer el proceso de limpieza de maleza, de llevar abono orgánico, que dicho sea de paso fue dado por Copeagre, fertilizante por la Cámara de Cañeros, en fin, un trabajo grande que hoy está ahí y que esperamos que la gente lo cuide. Las empresas interesadas pueden sumarse a la iniciativa de adopte una carretera con el fin de darles mantenimiento a los tramos. Cabe indicar que este proyecto se concreta como parte de la iniciativa de embellecimiento de la Ciudad General.